Muy bien amigos, regreso con más dibujos, si, ya pasó mucho tiempo, creo que un año Pero el problema es que he estado muy ocupado hoy por esta razón Ahora he podido hacer dibujos, pero ahora si voy a hacer más dibujos Bueno es lo que digo siempre, pero es que luego pasa que suceden cosas que uno no espera y por eso Pero va, vamos a hacer al... a los nuevos personajes de Dragon Ball Super Broly, la película Si, vamos a hacer a va, al mejor amigo del gran Broly, la gran historia, la triste historia que digamos Algo médico, quien iba a pensar que lo que tenía Broly en la cintura era la oreja de Va Un amigo de la infancia, que su papá, que de por si era un... no un soldado bueno Era alguien de lo peor, por lo que estaba haciendo con Broly Pero bien, hasta un favor nos hizo Freezer de haberlo matado porque no tenía futuro Broly con él Y con Sheira y con Lemon, pues si, ahora van a hacer las aventuras de Broly, Lemon y Sheira Así como Bulma con Goku, creo que va a ser una secuela también aquí a Toriyama Acerca de Broly y las aventuras de estos dos por diferentes partes del universo No lo dudo, vamos a ver más de ellos, pero bien, vamos a hacer entonces a va Miren, una hoja de rehuso, para que vean Que no hay que desperdiciar nada de hojas Y así tener un buen rendimiento cuando se trata de hacer dibujos Nada por acá, nada por allá Bien, ahora sí, vean como lo voy a hacer Gracias por ver el video 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 Dale muchos likes Gracias por ver el video Gracias por ver el video